Señor yo vengo hacia ti a pedirte paz en mi Señor yo vengo hacia ti a pedirte paz en mi Señor yo vengo hacia ti Señor yo vengo hacia ti a pedirte paz en mi Señor yo vengo hacia ti a pedirte paz en mi Señor yo vengo hacia ti por eso vengo hacia ti Señor yo vengo hacia ti Vengo hacia ti Arrepentido lo que tenía yo en mí Mi alma necesita el Señor de ti Estoy desamparado Por eso estoy aquí Señor yo vengo hacia ti A pedirte paz en mí Señor yo vengo hacia ti Señor yo vengo hacia ti A pedirte paz en mí Señor yo vengo hacia ti A pedirte paz en mí Señor yo vengo hacia ti A pedirte paz en mí Chau